Hola, mi nombre es Antonio Segovia Zafra y voy a hablaros sobre el proyecto Natura ¿Qué es lo que siento? En este proyecto se han llevado a cabo tres fases. La primera de ellas se desarrolló en el instituto IES Universidad Laboral de Albacete en la que los chicos de primero de bachillerato fueron los encargados de desarrollar cinco experimentos acerca de los sentidos. Sobre estos experimentos se llevó a cabo una clase teórica en la que intentábamos interpretar los resultados y finalmente se llevó a cabo una sesión en la que preparamos todo aquello que íbamos a llevar a primaria. La segunda fase en el colegio se llevó a cabo en el colegio Francisco Giner de los Ríos también de Albacete en la que los chicos realizaron un taller acerca de los sentidos y su relación con el cerebro y como gracias a esta detectamos y somos capaces de interpretar todo el mundo que nos rodea. Finalmente, en el Parque Científico de la Universidad de Valencia se llevó a cabo la Feria de Ciencias Exposciencia a la que acudieron nuestros chicos de primero de bachillerato a defender el taller similar al que habíamos hecho en primaria. Aquí podemos ver a todo el equipo participante al que quiero agradecer que hicieran el esfuerzo de venir hasta Valencia para ayudarme a defender el proyecto. Hasta aquí la presentación y espero que les haya gustado.